Vamos a bailar esa cumbia que viene desde el Ecuador, uno de los clásicos para bailar y gozar en este programa. Sabroso. Y esa buena cumbia se la quiero dedicar a todas las internacionales torres gemelas que nos acompañan. Viene la chica del vestido azul. ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Pero qué sabor? ¿Cómo le gustan estas cumbias? Al famoso lomba. Viene la chica del vestido. Toda la banda de corazón famosa. ¡Cumbia! 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 Así es, dupla, toda la otomanía, patria y miren los chavacos, vizos, rapón, llena la velación y los locos de MX, toda la barra de corazón con pie, con pie, sabroso, internacionales torres gemelas, ya llegaron de repente es plus, el jovenazo. ¡Qué hermosa dulce! ¡Todos al melhorio! ¡Los chavoyes! ¡Qué, qué, 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 qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! Mira cómo la baila mi hermosa Edith, la flaquita y todas mis tóxicas del sabor, el bolito 06, Toda la banda Edith, el más poderoso, Alexito, el Sammy, toda la banda famosa, y ella del chavaco, Mr. Román, Charal y Roger, la muñeca, el vampiro y la audita, y sus tres vampiritos, arreglan del famosazo Gaimito. Esta noche Julio Bix, sabroso, sabroso, como le gusta esta rola longa, la chica del vestido azul, ¡Viva el locos! ¿Cómo dice? Sabroso, no quiero pan, no quiero tortilla, solamente quiero un saludo, para mi pandilla, chicos celosos, las chicas del barro y el famoso Chicles, famosa pequeña loca, famosa Sisi, la famosa Flor del Calvario, el famoso Lázaro, Lázaro, y la táxica, famoso Ramualito y la famosa Leidy, siempre famoso. Así es. ¡Qué bonita rola mis amigos! ¡Qué bonita rola mis amigos!